Muy buenas a todos, seguimos en este especial de Random Spain 2010-2019 Y como ya viste en el anterior vídeo, hoy toca hablar de Spanish Queens que particularmente yo creo que no se entiende mi recorrido en Youtube si no se incluye Spanish Queens Pero bueno, voy a explicarlo primero porque supongo que muchos de vosotros no sabéis ni lo que es Spanish Queens Es un canal de Youtube, en este caso un canal colaborativo en el que estábamos diferentes Youtubers participando Un canal en el que realizábamos contenido de temática LGTB Y incluía todo tipo de vídeos, recomendaciones, noticias, información, consejos, humor, un poco de todo Yo estuve desde 2011 hasta 2014 Recuerdo muy bien mi entrada en Spanish Queens porque fue justamente en tu España 2011 Estaban haciendo en ese verano un casting interno en Spanish Queens Y yo le dije a Yago Loro que contaran conmigo, que vieran mis vídeos, a ver si podía ser seleccionado Y él mismo me lo dijo ahí en Madrid, en ese encuentro de Youtube España Que había sido seleccionado y que a partir de la siguiente semana, no me acuerdo cuándo fue Empezaba a subir vídeo Entonces para mí se abrió una puerta muy grande Porque sí que es cierto que yo tenía muy pocos suscriptores, tenía como unos 400 Yo estaba muy contento con mi canal Pero de repente me vi en un canal de cerca de 2000 suscriptores Como era Spanish Queens en ese momento Que estaba creciendo muchísimo, que estaba teniendo muchísima repercusión dentro de Youtube Y la verdad que para mí fue un boom Sí que es cierto que me lo tomé con bastante responsabilidad Porque ya digo que con mi canal, aunque tenía gente que me seguía y tal Pero hasta ese momento no había llegado a tener un gran público A hacer vídeos que sabía que mucha más gente me iba a ver de lo normal que me vería en mi canal Con lo cual me lo intenté trabajar bastante bien en esos primeros vídeos Yo inicié al final de la primera temporada y después en la segunda temporada fue donde realmente comencé Y muy bien, hacía vídeos de todo tipo Me atrevía mucho más que con mi canal, eso sí que es cierto Y le daba mucho más valor a los vídeos que hacía en Spanish Queens que en mi canal Simplemente por la responsabilidad que sentía Pero evidentemente no todo fue bonito porque llegaron los problemas realmente pronto Y es que cuando empezamos a crecer un poquito más Pudimos empezar a monetizar los vídeos Con lo cual decidimos de común acuerdo que el poco o mucho dinero que pudiéramos sacar con los vídeos Y esa publicidad íbamos a donarlo íntegramente a ONGs y asociaciones para ayudar Justamente fue en Navidad de 2011 Y la persona que creó el canal y que estaba gestionándolo Tuvo la maravillosa idea de grabar la pantalla con el dinero Que habíamos ganado Y cómo lo donábamos íntegramente a una ONG Claro, para dejar fe que lo estábamos haciendo de verdad Su intención no era buena Pero las normas de YouTube, yo no sé si ha cambiado eso, supongo que no Decían que no se podría mostrar explícitamente cuánto dinero se sacaba con YouTube Eso no se podía hacer ¿Qué pasa? Que se hizo en el vídeo Pues nada más directamente después de subir ese vídeo Nos pusieron un strike, nos quitaron el partner, no podíamos subir miniaturas en los vídeos, las portadas, nada Así que nos quedamos un poco con una mano adelante y una mano detrás Eso además precipitó una situación bastante negativa dentro del equipo Porque esa persona se quitó de en medio, no quiso saber nada del canal Hubo otra gente que por otros motivos también dejó el canal Si bien porque no podían ofrecer más contenido, porque tenían otras cosas en su vida privada Total, que al final nos vimos un poco en la situación de reiniciar el canal Aunque sí que teníamos el canal, no se había bloqueado Teníamos los suscriptores, pero teníamos que empezar un poco desde el principio Así que hicimos un casting, metimos más gente Realmente la tónica de Spanish Queen siempre ha sido incluir gente Gente ha salido, gente ha entrado, no sé qué Y empezamos a incluir más gente Y la verdad que estuvo relativamente bien La siguiente temporada estuvimos bastante bien Empezamos bien, poco a poco seguimos creciendo El canal iba subiendo muchísimos de suscriptores poco a poco La verdad, el contenido estaba gustando Fue todo bastante positivo, la verdad Pero sí que es cierto que llegó un momento en el que Los que llevábamos más tiempo, sobre todo en el canal No es que estuviéramos quemados Pero sí que es cierto que ya no teníamos tantas ideas como antes Tenemos que decir que cada 10 de la semana era asignado a uno de los componentes Salvo el domingo, que era el domingas libre Que gente que quería participar como invitado podía hacerlo En mi caso era el miércoles Con lo cual, 4 miércoles al mes 4 vídeos que tenía que subir, que tenía que preparar Así que lo que decidimos fue doblar los componentes Es decir, que hubiera dos componentes por cada día Imaginemos, en mi caso era miércoles Pues en vez de estar yo solo, pues estaba yo con Pablo Entonces era dos miércoles yo, dos miércoles él Con lo cual, eran solo dos vídeos al mes Era mucho más asequible, era más fácil, entre comillas Aunque también muchas veces nos pisábamos ideas Porque cuando salió una noticia, alguien quería comentarlo Pero alguien había subido el vídeo antes, etcétera Era un poco complicado, pero bueno Aún así se llevó bien De esa etapa recuerdo Y además me cabreaba muchísimo Yo no lo entendía Ahora después, si con el tiempo, sí que lo he entendido Pero bueno Que había mucha gente Bueno, mucha gente Que había gente que no era responsable con su día Y me daba mucha rabia Porque eran solo dos vídeos al mes Es decir, no es que estés grabando un vídeo al día No, no, no Dos vídeos al mes Y había gente que no lo subía Y el problema no es no subirlo Sino es que no se decía No se anunciaba antes Veíamos que el día pasaba Y que no se subía ningún vídeo Porque nosotros acostumbrados Yo por lo menos acostumbraba a subir el día El martes por la noche A las doce, que ya era miércoles Y yo tenía mi vídeo subido Pues entonces había gente que no Entonces avisábamos Y decían No es que no puedo No me ha dado tiempo No sé qué Y lo avisaba el mismo día Y entonces O bien alguien Ya tenemos el vídeo preparado Que podía ser Yo normalmente Los vídeos los editaba Los fines de semana Para el miércoles Con lo cual Si era un lulu un martes Pues podía meter mi vídeo O a veces Teníamos un domingas libre Que ya no habían mandado Y lo intentábamos incluir O lo que fuera Pero eso No anunciarlo No decirlo Mira que esta semana No había poder No sé qué Son dos vídeos al mes Es decir En un fin de semana En un día En una tarde Te plantas Dos temitas buenos Te lo grabas en un momento Y ya te quitas el mes completo Yo eso nunca lo entendía Digo ¿Por qué No se esfuerza? ¿No? Y claro Ahora sí que me doy cuenta Porque mucha gente Lo que hacía era que Ponía su esfuerzo En su canal personal Y en Spanish Queen ¿Cuándo podía? Yo no Yo hacía al revés Yo decía Spanish Queen Es una responsabilidad Hay mucha gente que nos ve No sé qué Yo le ponía el 100% A ese canal Y en cambio Mi canal Sí que es cierto Que mucho tiempo Estuvo un poco más parado Hacía menos vídeos El contenido que hacía Era un poquito Más Malo Por así decirlo Porque me centré En Spanish Queen Error mío Es cierto Que debí darme cuenta De cómo otras personas Se centraron en su canal Si yo a lo mejor En esa etapa Me hubiera centrado más en mi canal Hubiera empezado a hacer vídeos De Eurovisión Más intensamente En esa época Y no justamente después De cuando hice Spanish Queen Cuando ya terminé Con el canal Pues quizá hubiera empezado A crecer antes O lo que fuera ¿No? No pasa nada Es decir Cada cual puede darle La responsabilidad Y la importancia De su pertenencia En un múltiplo Como quiera No es obligación ¿No? Pero sí que es cierto Que es algo voluntario Pero que sí que es cierto Que a mí en ese momento Me molestaba mucho Que la gente no avisara Que no Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Sí que es cierto Que hubo otra gente Que no faltó Ni un día En su vídeo Y yo eso Es de aplaudirlo En la época Donde participé yo En Spanish Queen Ganamos dos premios Que además Yo lo viví muy intensamente El primero fue en 2012 El premio Bitácoras Al mejor videoblog Lo ganó Spanish Queen En 2012 Que además fueron Tres compañeros A recogerlo a Madrid Que fue Yagoloro Coala Rabioso Y Ismi Y Ismael Álvarez Estuvieron allí Recogiéndolo Yo lo vi en directo Que me gané y todo Y me puse a llorar Porque fue una locura Para mí Fue un reconocimiento Todo el esfuerzo Y todo el tiempo Que echábamos para el canal Y para mí fue muy bonito Y además yo lo viví Personalmente La recogida de un premio Porque en 2014 La Fundación Triángulo Andalucía En Sevilla Nos concedió el premio Andrés Gay Joven Y yo pude recogerlo Junto con Pablo Y para mí fue Una emoción increíble Porque era la primera vez Que yo estaba En un auditorio Recogiendo un premio Fue una locura Y fue un momento Muy bonito También me gustaría Comentar un poco así De pasada Pero bueno Sin que se me olvide Las dos fiestas Que hicimos De Spanish Queens Tanto en 2013 Como en 2014 En 2013 La hicimos en Madrid Fue una fiesta Un tanto pequeñita Porque sí que es cierto Que fueron como unas 30 o 40 personas Las que se apuntaron Pero estuvo bastante bien Pudimos sobre todo Antes de la fiesta En el parque En la Plaza España Hicimos una quedada Vino mucha gente Nos hicimos fotos Hicimos vídeos Fue la primera vez No contando Tube España Porque bueno En Tube España Éramos todos youtubers En el que yo iba un sitio Y la gente me reclamaba La gente estaba Hablándome Haciendo fotos No sé Era muy bonito En ese momento Yo no esperaba algo así Y eso se vivió En 2013 Y se repitió en 2014 En este caso en Barcelona Y en este caso Una fiesta multitudinaria Donde no solo fue un paz Sino que alquilamos Un local de fiesta Solamente para nosotros La verdad que guardo Muy buenos recuerdos Sobre todo de los invitados Por ejemplo en Madrid Tuvimos entre los invitados A la hora que todo lo logra Por ejemplo Que en ese momento Estaba teniendo un gran boom Con lo del Facebook Terror del Facebook También en 2014 Tuvimos a Yellow Mellow También con nosotros La verdad que estuvo Bastante bien Y yo lo pasé muy bien En ambas fiestas Así que es cierto Que en 2014 Hubo algunos problemillas Porque bueno Costó mucho Hacer las fiestas Mantener el precio De las entradas Con todo lo que conllevaba Llegó un momento En el que Yagoloro y yo Que eran los que realmente Movíamos la parte De organización De la fiesta Nos sentimos un poquito solos Hubo ahí algunos malentendidos Algunas situaciones Y bueno Vivieron momentos Un poquito regulares Yo lo tengo que decir Y en algún momento Lo pasé un poquito mal Pero bueno Dentro que cabe Estoy orgulloso De haber ayudado A montar dos fiestas Y haber tenido Tantísima repercusión Yo me acuerdo Ese arco de triunfo De Barcelona Que es donde Hicimos la quedada La de gente que había La de fotos que se hicieron La de gente Me regalaron una pulsera No sé Son pequeñas tonterías Que en ese momento Pues te hacen mucha ilusión Y nada Antes de contar Cómo terminé En Spanish Queen Sé que me gustaría decir Que gracias A que tuvimos El partner Con Endemol De nuevo Ellos mismos Nos ayudaron Con el Stripe Pudimos volver a monetizar Que gracias A esa monetización Y tal Podíamos hacer las fiestas Podíamos hacer Todas esas cositas Y yo estoy muy contento La verdad Porque fue Una etapa Donde aprendí muchísimo Donde me involucré muchísimo Y donde me di cuenta Que podía ser Muy constante Y muy responsable Que es algo Que por lo menos He ido añadiendo Y creo que No lo he perdido Y ya terminé En 2014 Fue en el verano De 2014 Cuando ya se terminó La última temporada Que participé Que creo que fue La 8 La octava temporada Y ya ahí Estuvimos hablando Y sobre todo Los que llevamos más tiempo Yagoloro Monti Y yo Decidimos que Ya había que darse Un descansito Que si querían Llevarlo a otras personas Si querían Hacer una nueva refundación Del canal Perfecto Pero que nosotros Ya no dábamos más de sí Porque Bueno Es lo típico Yo hice En el Spanish Queen Hice más de 100 vídeos Que es una locura Llega un momento En el que ya no tienes repertorio Y fue así como se terminó En 2014 Cuando terminó Diciembre Ahí se acabó Y ya está Yo me quedé con mi canal Después vino en 2015 Que fue un año Un poquito oscuro A nivel personal Y a nivel también Con el canal Fue donde empecé A reconstruirme A nivel YouTube A nivel de Qué es lo que quería hacer Cómo quería reformularme Y fue un año complicado Pero que me ayudó A conocerme Y a reconocer Lo que quería hacer A partir de 2016 Cuando empecé fuerte Con Eurovisión Y fue cuando realmente Empecé También a subir De De suscriptores Y que mucha gente Me acuerdo de la época De Spanish Queen Me decía No es que tú estás subiendo Suscriptores porque estás En Spanish Queen Yo terminé de Spanish Queen Yo creo que no llegaría Ni a 3.000 suscriptores Y desde que no estoy En Spanish Queen He subido hasta más de 10.000 Pero bueno Nada más Hasta aquí este vídeo Sobre Spanish Queen Porque voy a contar Muchísimas cosas Pero bueno Un poco resumen En el siguiente vídeo Hablaré de esa etapa oscura De cómo Bueno Viví diferentes Situaciones personales Y situaciones dentro de YouTube Y al final Cómo salí Un poco Estructurándome mi canal Con respecto a Eurovisión Nada más Por supuesto Podéis comentarme Todo lo que queráis Ya lo sabéis Si os ha gustado el vídeo Puedes darle a like Y suscribiros al canal Seguimos viendo Como siempre aquí En Random Spain Vlog Y suscribiros al canal